Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con un nuevo código de avería de nuestra caldera Fagor Natur Condensación. ¿De qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código E1. Esto está detectando que la temperatura de impulsión o de ida es demasiado elevada. Ya sabéis que la sobretemperatura, desde lo más sencillo a lo más complejo, es empezar por bolsas de aire. Tal vez tenemos aire en el circuito, bueno, pues hacer un buen pulgado. Que las ondas tengan el valor adecuado, porque si no, si nos está pidiendo cuando realmente ya está caliente el agua y sigue demandando, pues nos va a agarrar sobretemperatura. Luego, por otro lado, el cableado, lo que digo, las conexiones, el circulador que esté girando bien. También, o si está agarrado, pues ya sabéis, desbloquearle con un destornillador de punta plana, quitamos el taponcito y giramos a izquierda y a derecha a ver qué sucede. Que la conexión del circulador sea la correcta. Que la misma placa electrónica esté mandando señal al circulador. La presión que tengamos en el circuito, que sea demasiado baja, por lo que decíamos, y tal vez tenga aire, pues o hemos purgado y no hemos llenado. Vale, todas estas cosas importantes, desde lo más sencillo a lo más complejo. Vale, amigos, pues eso es lo que tenía que ver con este código. Chao. Chao.